Diana, gritan en tu cuarto, ¿cierto? Déjenme en paz. ¡Diana! ¡Diana! Lo encontramos acostado en tu cama. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿Estaba acostado en mi cama? Dima, ¿qué estás haciendo? Oh, por Dios. Ya, chicos, el entrenamiento para ser porristas terminó. Chicas, ¿quieren estar en forma o no? ¡Miren sus caderas! Diana, por favor, explícales cómo hacer los ejercicios. Bueno, Diana. Yoli, ¿crees que por subir tu pierna solo un centímetro tus caderas van a adelgazar algo? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo se hace? Yoli, debes subir más la pierna. Marusha, ¿qué estás haciendo? Plancha. Marusha, esa es la plancha. No puedes apoyarte con las rodillas. Bueno. Chicos, tienen que bajar más. Uno, dos. Archum, baja más. Uno, dos. Por Dios, Diana. No sé qué hacer con ellos. No sirven para porristas. Son unos pésimos deportistas. Por Dios, chicas. Solo mírenlos. Es muy difícil trabajar con ellos. Por Dios, Diana. No sé qué hacer con ellos. No sirven para ser porristas. Escuchen, chicas. Si no lo empiezan a hacer bien, los sacamos. Por cierto, chicos. ¿Quién está al día con el pago de los entrenamientos? Yo ya pagué. Diana, yo también pagué. Nosotros pagamos. Pero el dinero no está completo. Diana, alguien no pagó. Chicas, ¿y si alguno de ustedes se llevó todo ese dinero? No, Lialia. Lialia, por Dios. Diana, ya sé. La persona que no está aquí debe ser la que no ha pagado. ¡Susha! No lo creo. La enana quiso una semana gratis de entrenamiento. Sí, Patrick tiene que pagar por Shusha. Ella es la que va peor. Sí, siempre se queja que quiere agua, que tiene calor o sacudir su cosa. Diana, Shusha es una chica. No tiene una cosa. Diana, ¿qué importa? Yo terminé con Shusha. Patrick, no mientas. Vendrás mañana con ella y lo sabes. Cállate. Mañana diré que volvimos. Bueno, ya terminamos por hoy. Sí, por favor, compren las cosas para entrenar. Sí, llévense sus balones que espicharon. Nos están dañando los accesorios. Bueno, los compraremos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Demonios! Son tan fastidiosos. No es para tanto. Chicas, pongamos carteles para conseguir otro grupo. No, Nastia. Necesitamos nuestro grupo. Por cierto, Diana, ¿sabes qué hora es? Deberías arreglarte para ir a esa reunión importante. Rayo, es cierto. Lo olvidaba. Por Dios, Diana, no sé qué le voy a decir a ese hombre. Pero creo que me preocupo mucho. Ay, Diana, ¿por qué te preocupas? No tienes por qué hacerlo. Lialia, no todas somos igual de fuertes que tú. ¡Demonios! Estoy triste. Ni siquiera puedo entrenar bien. No sirvo para nada. Julie, no somos deportistas. No vamos a adelgazar en un día. La verdad, Diana y Diana me molestan. Exigen mucho. Ajá, solo me hablan para pedirle que pague por Shusha. Claro, Patrick. Ella es tu novia. ¿Y eso significa que tengo que pagar todo por ella? No la necesitas. Termina con ella y encuentra a una chica más genial. Archum, no puedo. Yo la quiero. Bernardo, ¿por qué esas chicas no nos quisieron? ¿Viste cómo eran? Nunca nos iban a hacer caso a nosotros. ¿Por qué, Bernardo? Somos geniales. Somos basquetbolistas. Pero no nos pusimos el uniforme de básquet y no nos creyeron que sí éramos. Bueno, Bernardo, pero no le digas esto a Diana o se lo dirá todo el mundo. Cierto, cierto. Oigan, muchachos, ¿a dónde van? Oh, basquetbolistas. ¿Y sus uniformes? Nos vamos del entrenamiento con Diana y Diana. Es una locura. ¿Qué hacen aquí? ¿Tienen una cita y por eso se vistieron así? No, ¿qué cita? Veremos a las porristas. Esperábamos a que terminara su entrenamiento. Pues bueno, nos vemos. ¿Qué pasó, chicos? ¿No le gustaron a mis amigas? ¿Qué dices? No entiendo. Vamos, chicos, mis amigas me escribieron y me dijeron que querían con ellas. Muchachos. ¿Coqueteamos con las amigas de Archum? Estamos muertos. Diana y Diana se van a enterar. Bueno, cambiémonos de ropa y vemos a las chicas. Vamos. Dima, ¿te decidiste? Kedding, no sé qué hacer. Subo o no. Pensé que el balcón de Diana estaba abajo. Dima, lo siento, pero no me gustan para nada los mosquitos, así que decide si vas a subir o nos vamos. Dima, subiré. Pero si pasa algo, dile a mamá que fue por mi novia, Diana. Dima, tranquilo. Si caes, te atrapo. Diana, espérame. Tu príncipe irá por ti. Kedding, atrápame. Príncipe, no tienes que preocuparte. Kedding, no es gracioso. Esto es un acto heroico. Dima, apúrate ya. ¿Qué esperas? Kedding, ya llegué. Llévate la escalera. Ya no la necesito. Dima, la dejaré aquí. No sabemos cómo podría reaccionar, Diana. Kedding estará sorprendida. Buena suerte, Dima. Lo lograrás. Yo estaré aquí. Bueno, chicas, tengo 10 minutos para arreglarme. Diana, te ayudaremos. Tenemos que hacer que pases esta entrevista, pues perfecta. Y podremos ir a las competencias en otros países. Sí, chicas, tengo que verme perfecta. Mi cabello ya lo lavé. ¿Está bien? Sí, Diana, se ve. Ya, Diana, tienes que ir a esa entrevista y decir que eres la mejor capitana. No, Nastia, espera. Lo que tienes que decir es que tu equipo de porristas es el mejor. Sí, Diana, haremos un maquillaje neutro para que se den cuenta de que eres la perfecta porrista. Uf, chicas, estoy tan nerviosa que no lo imaginan. Tengo que hacerlo sola por todas nosotras. Diana, vamos a hablar un momento. En otros países yo podría ser la capitana de las porristas. ¿No lo crees, amiga? Diana, por favor, sé realista. La capitana soy yo y en otros países seré yo la capitana. Sí, Diana, no puedo creer que hayas dicho eso. Te cepillaré el cabello. Diana, quizás podrías hablar un poco de mí. Decir que Lealia nunca hace salto en entrenamiento, que es muy disciplinada, que... Por Dios, chicas, ¿qué pasa? ¿Están locas? No voy a hablar de ninguna en particular. Hablaré como un equipo. Diana, si hablas de mí, te daré mi máscara más cara. Bueno, chicas, ¿no entienden que esto no es una cita, sino una entrevista para porristas? Sí, y Diana, una porrista, se debe ver perfecta. Sí, Diana, no tienes tiempo. Quiero sorprender a Diana. Debo esconder mi casco para que Diana no lo vea. Diana estará tan feliz. Bernardo, entremos. Michael, ¿cuál es tu plan? Shh, Diana y Diana no deben saber que estamos aquí. Vamos a escondernos y que nos encuentren para que sea sorpresa. Por Dios, Michael, ¿y si las asustamos? No tienen por qué asustarse. Somos sus novios. No lo sé, es una sorpresa rara. Bernardo, no lo entiendes. Escucho pasos. Debe ser mi princesa Diana. Cuando me quite la manta, le diré sorpresa. Ya, Diana, estás lista. Ya, chicas, ¿qué debería ponerme? Diana, tu maquillaje es neutro. Debes usar ropa brillante. Cierto. Si Diana hace todo bien, nosotras iremos a otros países. Ahí podría conseguir un novio. Y yo me quedaré con Peyton. Nastia, a tu Peyton le gusta a Diana. ¿Y qué? Ella tiene a Michael. Chicas, ¿qué esperan? ¿Me ayudarán a escoger qué me pongo? Ajá. Michael cancela la sorpresa. Diana duerme. Bernardo, así la sorpresa será aún mejor. Por Dios, Diana llegó. Espero que no se asuste y le guste la sorpresa. Es difícil respirar aquí, pero Diana lo vale. ¿Michael y Diana? Bernardo, no lo sé. Primero sorprendamos a Diana y luego a Diana. Bueno, está bien. Cuchi, cuchi, cuchi. Sorpre... Michael, estás arruinando mi sorpresa. Michael, no es Diana. Lo veo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Iba a sorprender a Diana. Mientras ustedes coqueteaban con otras chicas. Demonios, Michael. Si él lo sabe, Diana también lo sabrá. No me importa tu, Diana. ¿Y Diana? Básquetbolistas, váyanse. Yo llegué primero. Diana, no te tapes. Váyanse de una vez. Vete tú. Diana, ¿dónde estás? ¿Y ahora qué haremos? Escucha, Diana. Deberías usar un vestido... Diana, no te tapes. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Diana, gritan en tu cuarto. Cierto. Déjenme en paz. ¡Diana! ¡Diana! Lo encontramos acostado en tu cama. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué? ¿Estaba acostado en mi cama? Dima, ¿qué estás haciendo? Oh, por Dios. Escuchen ustedes tres. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Y cómo es que entraron? Bájenme o Kevin vendrá y les dará su merecido. Por Dios, chicas. ¿Pueden creer a estos tontos? Imposible. No importa. Cuando vayamos a otros países, encontraremos novios geniales. Diana quería sorprenderte, pero lo arruinaron todo. Diana, yo también quería sorprenderte. Y él lo arruinó. Chicos, gracias. Pero no necesito sorpresas. ¿Y cómo se supone que entraron a casa de Diana? Me interesa. ¿Cómo llegó Dima aquí? Y a mí. Esto es muy raro. Sí, Diana. Si supieras cómo llegué aquí, te enamorarías de mí. No importa. Habrá más sorpresas. Ya deja las sorpresas y vete, hombre de sorpresa. Ahora, ustedes. ¿Qué están haciendo aquí? Diana, te decimos luego. ¿Nos das algo de comer? Sí, tenemos hambre. Chicos, no les voy a dar nada de comer. Diana tiene una entrevista. Y ya va muy tarde. Así que, chicos, váyanse a casa. Está bien. Vendremos mañana. Diana, dame un beso. Vamos, Bernardo. Dijeron que están ocupadas. Demonios, chicas. Ahora siento que no podré pasar esa entrevista. Diana, saldrá bien. Vamos a vestirte. Por Dios, chicos. No puedo creer lo que pasó. Nuestros boyfriends. Chicos, den like y suscríbanse al canal. Me voy a vestir para la entrevista. Adiós. Escuchen, chicas. Si no lo empiezan a hacer bien, lo sacamos de los entrenamientos. Por cierto, chicos. Kevin, no sé qué hacer. Subo o no. Pensé que la puerta de Diana estaba abajo. Balcón. Balcón. Voy a sorprender a Diana y ustedes lo arruinar... Diana, quería sorprenderte, pero lo arruinaron todo. Diana, yo no... No, no, no.